Música Buenas tardes para toda la gente que sigue la matriz del misterio En este caso soy un ser más agradecido de poder estar junto a ustedes Y bueno, ¿quién es este personaje? dirán ustedes, ¿de dónde salió? Bueno, mi nombre es Oscar Alfredo Luciani, soy investigador, escritor Música Entonces vamos a empezar un poquito también, ¿no es cierto? con mi historia De niño, bueno, empezamos de niño Bueno, yo estudié en una escuela de los hermanos maristas Del Sagrado Corazón de Jesús de Marco Juárez, provincia de Córdoba Y bueno, soy un ser muy agradecido de haber recibido mucha información en estos momentos Con respecto a todo lo que a veces decimos ¿Cómo podemos hablar en estos lugares de parapsicología, de radiestesia Y de un montón de cosas que a veces resultaría un poco no común Dentro de esos ámbitos, ¿no es cierto? Pero bueno, de los cinco años y medio prácticamente Es donde empiezo a recibir o digamos también puede ser activar Lo que viene en nuestro ser interno, ¿no? Con respecto a lo que estaba nombrando recién Entonces, mi hermano era mayor que yo, cuatro años Éramos medio pupilo O sea, al transcurso del mediodía A la tarde Había un intervalo y como hacíamos mucho bochinche Bueno, había un hermano marista que nos entretenía haciendo hipnosis Hablando un poco de todos estos temas Es que bueno, bueno, es fácil Entonces fue una apertura muy interesante A mi señora, la conozco a los cinco años Mejor dicho, la reencuentro de vuelta a los cinco años en esta vida En donde prácticamente vamos viendo que se va manifestando Un proceso de un ciclo, de un karma De un cierre de karma Pero bueno, así todos fuimos trabajando desde niños Y llegamos a muchos años de trabajo Hasta el 2010 prácticamente, 2014 Estar trabajando en conjunto Bueno, en este momento me dedico Digamos, no es cierto A seguir el trabajo que inicié prácticamente de niño O sea, es la investigación de la energía Y un trabajo que va en conjunto también con un grupo de gente Que somos un equipo En el cual hay también un profesional médico Que es holístico Y seguimos trabajando con la investigación de la energía Del ser humano, de los animales, los minerales, vegetales En base, muchos años Este año cumplió 44 años de trabajo con la Photo Killian Y fabricó las cámaras también Que en este momento estamos con un poquito de Volver a lo que la mayoría de gente dice Bueno, a ver si te modernizás No es que no me quiero modernizar La tecnología hace todo muy digital Pero es muy distinto una Photo Killian digital A una Photo Killian con películas Explíjale a la gente qué es una Photo Killian La Photo Killian en realidad Se toma la fotografía de los dedos Esto fue descubierto en el año 1939 Por un matrimonio que era Simón y Valentina Killian Ellos descubren a través de unas investigaciones Que estaban haciendo una parte eléctrica Que podían plasmar un campo áurico En una determinada placa fotográfica Bueno, ¿qué hace eso? Eso trabaja con un campo de alta frecuencia Y se maneja tomando la fotografía De los dedos de la mano Y por supuesto, después de eso Pasar al sistema de revelado y copia de la película Se realiza una entrega a la persona Y a veces la gente me dice ¿Y qué se ve en esa foto? Bueno, en esa foto vemos los dos estados Que tenemos los seres humanos ¿Cómo calificaríamos a esos dos estados? Muy bien, sencillo Con nosotros nos preocupamos No vivimos Nos maneja nuestra señora y querida y amada mente ¿Por qué? Porque la mente como no analiza Va, deduce Y se maneja en un parámetro infinito de deducciones No estamos viviendo el momento O nos vamos para adelante O nos vamos para atrás Cuando nosotros nos ocupamos Nos conectamos con nuestro ser interno Que sería la sabiduría Entonces, en la foto dice Sí, pero se ve el momento No, no Se ve el momento Y se ve la esencia de la persona ¿Te das cuenta? Entonces, ahí Esa esencia es la que va a manifestar Y poder ver En base a los dedos de la mano Que son meridianos Que recorren todo tu cuerpo físico ¿Cómo está la persona? ¿Y qué se ve? Si la persona mantiene su escudo Si la persona sensibiliza ese escudo energético O el campo áurico Como le llaman, no es cierto, los seres humanos Si desarmoniza ese escudo Y se ve también si las facultades de la persona Están trabajando, están despiertas O están en proceso de activación Eso es importante Porque es muy importante Cuando hablamos de las facultades mal llamadas Paranormales Decimos mal llamadas paranormales Porque en realidad son normales Pero para la mayoría La gente sigue siendo paranormal Y eso es la causa De un 90% Y puedo decir más Hasta un 98% De las supuestas enfermedades Se originan Por la no aceptación O por la no comprensión De qué le pasa a un ser Cuando está viendo algo Que otro no es Es decir que Si una persona se saca Una foto kirchner Y al tiempo se saca otra Puede ser totalmente diferente Hasta los dedos de tu mano Son diferentes Porque cada dedo Tiene relación con los meridianos Que van recorriendo tu cuerpo físico Que yo le digo Cajarón de turno El traje Entonces todos esos dedos En cada foto De un dedo Pulgarín Y semayor Anular Y meñique Ahí tenés la totalidad Que te toma toda la parte física ¿Te das cuenta? Y no ver una foto igual a la otra Por la relación que existe Por la zona que está circulando La energía ¿Te das cuenta? Claro Es decir que no es Que uno puede ver el aura A través de una foto kirchner Sí Se puede ver el aura A través de la foto kirchner El aura cambia Claro Lo que pasa Yo veía el otro día Y a veces me causa gracia Porque está todo bien Está todo perfecto Porque siempre hay que aprender A escuchar Y observar Eso es lo más importante Y no creerle nada a nadie Me incluyo cuando hablo también Porque es muy fácil creer Y guardar Sin saber si sirve Entonces A esto mucha gente Le llama el efecto corona El efecto corona Que es un proceso Que está dentro de la física ¿No es cierto? Que habla de una energía Que envuelve a nuestro cuerpo Algunos le llaman calor Otros le llaman lo que quieran llamarle Pero ¿Qué es el calor? ¿O qué es lo que puede originar eso? Es energía Todo es energía Entonces Nos cuesta comprender esa parte Cuando definimos ¿Qué es la energía? ¿Y qué es la energía? Y la energía Es una frecuencia Que se maneja En base a nuestro pensamiento En base a nuestras palabras Y en nuestra obra Que sería Entre el pensamiento Y la palabra Hay una interacción Que suman Y concretan Un determinado proceso Si yo me engancho Con algo ¿Qué estoy haciendo? ¿Eh? Me estoy preocupando Entonces Hay un adelantamiento De tiempo y espacio Yo no vivo la hora No vivo el momento Me voy Entonces Si yo no vivo el momento Y no vivo el ahora Lógicamente Que mi cascarón de turno Está en un desequilibrio En una desarmonía Porque me voy O me voy adelante O me voy atrás ¿Te das cuenta? Que es lo que por lo general Nosotros los supuestos humanos Manejamos de esa manera Y a veces No podemos Nos cuesta comprender ¿Eh? La energía se maneja Todo se maneja por frecuencia Así lo decía Nuestro querido y amigo Nicola ¿Eh? Que la tenía muy clara Entonces todo es frecuencia ¿Y qué frecuencia es? Eléctrica y magnética Así funciona el humano Y así Sí Justamente de eso Le iba a preguntar Que usted tiene Como su referente A Nicola Tesla ¿Por qué es esto? ¿Y qué he aprendido De la enseñanza de Tesla? En cuanto al incremento De la masa Y reducción De la fuerza retardada Lo comentamos Pero la fuerza propulsora Puede ser incrementada Indefinidamente Muy bien Entonces Ustedes empiecen A hacer este cálculo Que es muy 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 sencillo ¿No? ¿Cómo incrementar la masa? Muy Es entretenido Cuando hablamos de la fuerza F Hablamos de la fuerza Que realmente tiene Ese cascarón En el cual hay una relación Entre el cascarón de turno Que es el conocimiento Y la esencia nuestra Que es la sabiduría Ahí podemos ver Directamente Cómo Cómo Vamos a poder Trabajar con la fuerza F Y hablar de la fuerza F Nos estamos refiriendo Directamente A todos los trabajos Que nosotros podemos Realizar Por medio de la oración Por medio de yoga Por medio de técnicas De meditación Infinitas técnicas En el cual le damos El valor Y vamos reconociendo Nuestra propia esencia Digamos El alma El espíritu Es como cada uno Lo quiera identificar Y ahí está la sabiduría Este señor Siempre tuvo la posibilidad Por así decirlo Y la facultad Porque era un canal Permanente Es como lo venimos Comentando en otros videos Y bueno Y Él era una excepción No Él fue una muestra Él fue una muestra Para que nosotros Empecemos a darnos cuenta Que adentro nuestro Está todo De Tesla Ha dejado a todos Y a todo aquel Que sabe escuchar Y quiere comprender Dejó mucha información Y deja mucha información Se está manifestando Muchas cosas de él Y se maneja mucho Sobre la parte matemática Como el 369 Y un montón de números Y numerología Nosotros casualmente Hicimos un taller Que todavía no lo lanzamos Al aire En cualquier momento Va a hacer No estamos viendo En qué lugar se va a lanzar Que está relacionado Con lo que él decía O sea Cómo potencializar La energía humana Este Vamos a trabajar Vamos a explicar Sobre los pensamientos Que es muy importante También Y vamos a volver Como quien diríamos No volvemos hacia atrás Sino vamos a la fuente Porque a veces Nosotros nos olvidamos De la fuente Y nos olvidamos también De quién somos ¿Eh? Entonces Vamos a ir A los sistemas Del método de feedback Porque en su momento Fuimos pioneros En los cursos De lo que antes Se llamaba control mental Antes que el método silva Pero bueno Ahí queda nomás Con un poquito Para que No es que sea más ni menos Que se entienda Esta explicación Nada más por la Bueno Por las investigaciones Y los que nos ha permitido En su momento Transmitir Y Que es lo más importante Transmitir Dije No inculcar ¿Eh? Porque hay dos cosas Que son muy diferentes Y hay que tenerlas Muy en cuenta Vamos a tocar Todo el sistema Del método Feedback O sea que Feedback Es retroalimentación O sea que Cada individuo Empiece a comprender Y a utilizar Lo que tiene en su esencia Cómo potencializar La energía humana De nuestra parte Va a tener Una información Como para que Empiece a reconocerse Como ser maravilloso Hermoso Y con La energía Que cada uno De ustedes Puede aprender A manejar En este momento Es importante Aprender a manejar Nuestra energía Tenemos que Reconocernos Valorizarnos Y comprender Pero ojo Ojo el ego Ahí está la otra parte ¿No? Sin que se escape Perdón El ego Y que podamos Ir sumando Que es lo que Tiene que lograr El humano Amor El amor Es aprender A sumar Es una energía cósmica No es telúrica Pero bueno Todavía no la entendimos Como telúrica Pero bueno Ahí está ¿La mente Está en el cerebro? No Son dos cosas Totalmente distintas O sea Hay un campo mental Hay un campo emocional Hay un campo de conciencia Y por eso a veces Se ha dicho Y en investigaciones Que se han hecho Dentro de la parte Que ellos hayan hecho Algo de parapsicología Investigaciones también ¿No es cierto? Van a poder comprender De que Se han hecho operaciones De cerebros Inclusive sin ninguna Perjudicar Nada en absoluto A nivel mental O sea Es rarito ¿No? Como diríamos Como Dentro Yo me acuerdo Que Entre tantas cosas Me acuerdo Yo fui muy amigo Del doctor Álvarez López Doctor en física Bueno Investigador de la ciencia De la antigüedad Y bueno Eso siempre uno Lo iba hablando Y lo íbamos Intercambiando Muchas cosas Este Y ahí donde uno va viendo Y decir Bueno Empecemos A comprender Las situaciones No creer Porque si uno Escucha Y cree Lo que escucha ¿Qué está haciendo? Está guardando Información Sin saber Si realmente Funciona Entonces Lo importante De todas estas cosas En donde nosotros Estamos hablando De energía Es Comprender Dice Cuando un maestro O una maestra Transmite El discípulo O la discípula Debe comprender No es creer No es creer Comprender O si le queda Más fácil Digamos Ser consciente Y ser consciente De algo que implica Laburar Pero nos cuesta Bastante Laburar Como seres humanos Para poder llegar Para poder llegar A una conclusión Digamos No clara Pero una conclusión De cada individuo Yo sabía Que lo había Conocido Al señor Álvarez López Sí ¿Qué nos puede contar? José José Fue siempre Un personaje Muy especial Yo tuve En casa Al doctor José Álvarez López Al doctor Livio Binardi Que es el que fundó La bio psicoenergética Después se fue A Florida Tuve también En Carlos Paz Cuando vivimos En Carlos Paz Con Antón Ponce León Paiva Con el sacerdote Azteca Maya Quebsayá Con Bueno No hablemos Del doctor Terrera Del cual soy Uno de los discípulos De él Y muchos personajes Que fueron pasando ¿No es cierto? Mejor dicho Dentro de nuestras posibilidades En tantos años De trabajo Que nos dejaron Cosas Que la cual Nunca jamás Dejamos de transmitirlas Porque José Era una persona Muy humilde Pero tenía Un conocimiento Y mucha gente No sabe Que José Tenía una carta De Einstein En el cual Le reconocía Sus trabajos Y que él Tal y así Que descubre En su momento Sobre la teoría De la relatividad Dos errores Pero el resultado final Es correcto Suena alto Que raro esto ¿No es cierto? Pero bueno Él tenía una carta En la cual Tenía O sea Había tenido contacto En su momento Porque José Cuando cambia el traje Estaba en los noventa y pico De años Que fue No cuento ahora Más o menos Más o menos Debe ser por lo menos Diez años atrás ¿Qué era? ¿El doctor en física? Sí, doctor en física Investigador De toda la ciencia De la antigüedad Libros de él Fueron muy interesantes La cábala bíblica Un libro muy especial Que mucha gente Ni sabe Bueno, ahí Trabajó con Es un trabajo extraordinario Dioses y robot El enigma de las pirámides Es un libro Que en este momento Hacía cálculo grueso Debe tener Ese libro Por lo menos Más de 40 años 40 y pico de años Que fue uno de los primeros Que él hizo Yoga electrónico Con él hicimos Las mediciones De las polaridades Del cuerpo humano De las personas O sea Hay Bueno, todos esos personajes Tuve la gracia De tenerlos De tenerlos ahí Y me dejaron Muchas cosas Y lo que me dejaron Nunca fui mezquino En ese aspecto Porque es transmitir O sea Es pasarlo Y mucho material Que bueno Nos permitió Esa tranquilidad Decir Bueno, mirá Hablas de esto De esto Bueno, acá está Ahí lo tenés en vivo Ya está Genial Bueno, y Deje a la gente Alguna forma De contacto Y bueno Un mensaje final Bueno Le decimos entonces Para contactarnos Pueden hacerlo En Facebook Es El despertar De la conciencia En el canal De YouTube Es despertar Guión bajo De la conciencia En Instagram Despertar De la conciencia Y bueno Y WhatsApp El WhatsApp Nuestro Número Es 3548 438 994 Le decimos A todos A todos Que Empiecen A darse cuenta Que la vida Que la vida es una escuela Y en esta escuela Nadie tiene culpa Nadie se equivoca Entonces Empecemos En primer día A la mañana Agradeciendo Todos los días Que es importantísimo Porque es una forma De mantener El chakra coronario En conexión Con energía cósmica Divina O como quiera llamarlo Cada uno Y empezar A aprender A sumar Que es lo que nos falta Todavía A nosotros Los seres humanos Sumar Implica Empezar a darse cuenta De lo que es el amor Y con este tema Empiezo el tercer libro Que ya lo estamos escribiendo Así que Este Bueno Estamos ahí En esto Estamos Hay un libro Que se llama Cuentos para alegrar el corazón Despertar del niño interno Eso lo hicimos con mi esposa Estos no son cuentos Son hechos vividos de niños Que quien más Quien menos Cuando lo lee Se encuentra que le pasó Algo parecido Y bueno Es un activador Del glándulo timbo Y el otro libro El segundo libro Está relacionado Con pensamiento Palabra y obra La energía en los reinos Cuarenta y pico años de trabajo Que fueron plasmados También por charlas Conferencias Bueno Y distintos tipos De recorridos Lugares Y experiencias Que fuimos haciendo Gracias a vos Gracias a toda tu gente Y para mi fue un placer Estar junto a ustedes Gracias